En el marco de los 90 años de Leandro Nalem inauguramos un centro cívico que bueno, que después cuando uno va poniendo con sintonía fina cuesta un tiempo ponerlo en marcha y el 2 de mayo vamos a estar ya en el centro cívico así que este es el último día en este despacho del jefe comunal de Leandro Nalem la gente de Misiones va a apreciar un edificio muy moderno que fue hecho con fondos del gobierno de la provincia de Misiones donde también podemos ver a un gobierno presente a un gobierno que aplica al federalismo y que bueno, que viene a subsanar un anhelo de toda una comunidad que ha crecido mucho en el tiempo y que hoy necesita este centro cívico moderno y la verdad que yo solamente tengo palabras de agradecimiento para toda la gente de Leandro Nalem que siempre y permanentemente está acompañando la gestión que encabezo yo pero que somos todo un gran equipo yo siempre digo que la gente de Alem es el equipo que yo encabezo pero que somos todos porque con eso logramos muchas cosas podemos hacer muchas obras públicas no descuidando el deporte no descuidando la salud no descuidando la educación no descuidando la cultura que Alem sobresale porque siempre tiene algún acontecimiento bueno para hacer y bueno, entre todos podemos hacerlo inclusive tener una de las ciudades más limpias de Misiones porque la gente de la comunidad es la que menos ensucia vale decir que nosotros somos celosos custodios de los centavos nuestros y somos celosos custodios de que el contribuyente también cumpla con sus obligaciones tributarias como contrapartida obviamente que tenemos que hacer todo lo que debe hacer alguien que administre una comunidad con todo un equipo que me acompaña donde cuidamos los recursos para poder siempre estar avanzando en el tiempo y no hablando de crisis o de que no podemos hacer porque no tenemos recursos entonces tenemos bien, bien, digamos, controlados todos los ingresos y los egresos para poder seguir avanzando y creciendo en una ciudad que crece permanentemente en población y que demanda servicios de parte del municipio y que no tenemos que hacer